Estamos cerca, nada más real Y vos avanzas como si fuera el final Y no te queda mal, haces tu emoción Tu boca de ti, mi mirar no me asusta Mañana qué será, el rey mundo Ciertiza la ropa y luz que ayuda La emergencia me da, si no La noche salvaje, la luz mudará Cae el sol, queda impreso El beso en el cuello es tu sueño más Caigo yo, caen ellos también Quieren mirar atrás Tenta dormir, en los naves Si todo lo que llega, se merece Si me miras, vive no te quejes Si te enamoras, no te quedes Cae el sol, queda impreso El beso en el cuello es tu sueño más Caigo yo, caen ellos también Quieren mirar atrás Quieren mirar atrás Mirar atrás etwas, qué más Más, 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 más Cae el sol, queda impreso El beso en el cuello es tu sueño más Caigo yo, caen ellos también Quieren mirar atrás ¡Gracias!